Hola a todos, mi nombre es Sergio Tamayo, soy ginecólogo especialista de fertilidad, trabajo en INSER y hoy vamos a hablar del síndrome de ovario poliquístico. Quiero enfocarlo en tres sencillas preguntas. La primera es ¿qué es el síndrome de ovario poliquístico? La segunda es ¿cómo se diagnostica el síndrome de ovario poliquístico? Y la tercera es ¿cómo tratamos el síndrome de ovario poliquístico? Empecemos. La primera es ¿qué es el síndrome de ovario poliquístico? Es una enfermedad endocrinológica y metabólica que afecta a muchas mujeres. Se dice que más o menos una de cada diez mujeres en edad reproductiva la padece. Y consiste básicamente en mujeres que no ovulan de una manera correcta y por ende sus ciclos menstruales no son los normales, no son regulares y se asocian en muchos casos a obesidad y problemas de fertilidad. Bueno, ahora vamos a resolver la segunda pregunta ¿cómo se diagnostica el síndrome de ovario poliquístico? Lo primero es entender que se trata de un síndrome y como tal debe tener varios signos y síntomas que la conformen, no solo uno de ellos para hacer el diagnóstico. Y por eso se han generado varios consensos que establecen los criterios para hacer el diagnóstico. Lo más aceptado hoy en día es tener dos de tres criterios. El primero de ellos, que la mujer no ovule bien o que ovule muy esporádicamente o que no ovule nunca. Esto se refleja clínicamente en ciclos menstruales irregulares, generalmente muy largos de dos, tres o cuatro meses o inclusive más o pacientes que nunca menstruen sin utilizar medicamentos. El segundo criterio sería el hiperandrogenismo. Hiperandrogenismo clínicamente se refleja cuando las mujeres tienen más vellos donde no quieren tenerlos, como en la cara, en el pecho, en el abdomen, en la parte interna de los muslos y estos vellos son más gruesos de lo normal. También pueden tener acné, pueden tener piel más grasosa, inclusive algo de calvicie. Todos estos signos me dicen a mí, puede tener algo de hiperandrogenismo. Además también podría valerse dentro de este criterio medir los andrógenos en sangre y saber que estén más altos de lo normal. Para muchos, este es el criterio más importante actualmente para hacer el diagnóstico. Y el tercer criterio es que ecográficamente se vean los ovarios de aspecto poliquístico. Y ese aspecto es cuando tienen muchos folículos, se dice que deben de ser más de 12 y que sean pequeños, menos de 10 milímetros, para cumplir este criterio. Si cumplen dos de estos tres criterios que acabo de decir, pueden pertenecer al grupo de pacientes con síndrome de ovario poliquístico. Pero se deben de descartar otras condiciones que puedan semejar estas condiciones o estos criterios. Y por eso, cada médico debe ordenar ciertos exámenes y así hacer su diagnóstico. Ahora respondamos la tercera pregunta. ¿Cómo tratamos a las pacientes con síndrome de ovario poliquístico? Y lo primero que debemos decir es que tenemos que intervenir en los factores de riesgo que evidenciemos en las pacientes. Si hay sobrepeso, si hay obesidad, si hay hipertensión, problemas de azúcar o de colesterol, manejarlos ya que esta entidad aumenta el riesgo a futuro de estas. Por eso, lo primero sería modificar el estilo de vida si es necesario, induciendo o motivando a la paciente a que haga dieta, ejercicio, todo con fines a disminuir el peso. Lo segundo que hay que decir es que el tratamiento va enfocado a los síntomas que me esté diciendo la paciente. No todas van a consultar por lo mismo. Algunas consultarán por irregularidades menstruales, otras por la condición estética del hiperandrogenismo y otras por infertilidad. Entonces, si vamos a enfocarlas y tenemos pacientes que tienen ciclos irregulares, posiblemente se beneficien de anticonceptivos orales que van a inducir los ciclos menstruales mes a mes si se utilizan de manera cíclica. Estos, además, me van a mejorar mucho la parte del hiperandrogenismo y las condiciones estéticas de estas pacientes. En cuanto al hiperandrogenismo y demás condiciones estéticas como el acné, aumento del vello corporal, también se benefician mucho de la consulta con un dermatólogo, que en algunos casos, cuando los anticonceptivos por sí solos no funcionan, pueden añadir medicamentos como la aspironolactona, pero repito, debe ser de la mano de un dermatólogo. Ya cuando hablamos de fertilidad, en general, estas pacientes, el tratamiento que necesiten es muy sencillo. Sin embargo, antes de proceder a hacer un tratamiento de inducción de la ovulación, es importante aclarar bien el diagnóstico y a pesar de saber que el síndrome ovario poliquístico influye en mayor proporción al factor ovulatorio de la mujer, también debemos evaluar primero si las trompas están permeables, si el útero está sano y cómo son los espermatozoides de su pareja. Una vez sepamos que el único problema es el problema de ovulación, podemos ayudarla en su tratamiento. Y como dije ahora, lo primero es modificar estilos de vida, motivando a la paciente que tenga estilos de vida saludables, buen ejercicio, buena dieta, todo esto conmiras a disminuir el peso. Se dice que disminuyendo entre el 5 y el 10% del peso corporal, muchas pacientes mejoran toda su parte metabólica y también comienzan a ovular de manera espontánea, pudiéndose embarazar, inclusive de manera natural, sin necesidad de ningún tratamiento extra. Si esto no ha sido suficiente, podemos añadir algunos medicamentos, como la metformina, por ejemplo, en casos donde hay trastornos del azúcar o también que hay obesidad o no responden a los medicamentos inductores, se benefician de ellos. Si a pesar de esto no ha mejorado su parte ovulatoria, podemos utilizar medicamentos que se llaman inductores de la ovulación, que pueden haber orales o inyectables. Los orales tenemos el clomifeno y el letrosol y en las inyectables las gonadotropinas. Estos medicamentos en general lo que hacen es permitir que el ovario funcione de una manera adecuada y así la mujer ovule y pueda estar expuesta a un embarazo. En este caso es muy muy importante que siempre sea de la compañía de un médico, debido a que el uso de estos medicamentos en algunos casos permite que se ovule más de lo normal, 2, 3, 4 o más folículos, generando un riesgo altísimo de que tengan un embarazo múltiple de alto orden. Entonces por eso siempre hacer monitoreo ecográfico con su médico. Si esto no funciona, podemos aumentar un poco la complejidad. Sin embargo, la mayoría de las pacientes con esto se van a embarazar. Si necesitamos avanzar, podemos hacer cirugías como el drillin ovárico, que cada vez se usa menos, o hacer terapias de reproducción asistida como la fertilización in vitro. Finalmente, para todos ustedes que ya tienen este diagnóstico o que tengan síntomas y crean que pueden tenerla, las invito para que consulten con el especialista. Y si es tu deseo tener hijos, no te desanimes. Es una condición con muy buen pronóstico. Tenemos muchas cosas por hacer y poderte ayudar con ese gran sueño de tener un bebé.